Tuve un tiempo para pensarlo, pero para nada difícil, estoy muy contento de estar acá, elegí estar acá y por suerte se dio, para nada me costó. Diego, ¿pediste referencia a ex compañeros respecto a lo que es Colón como institución, desde el plano futbolístico, tomaste contacto con alguien? Sí, obviamente, cada vez que voy a un club antes averiguo y creo que la mayoría de los jugadores hacen lo mismo, por eso tuve, por eso no, estoy acá porque averigué y tuve buenas referencias, obviamente. Queremos sacarnos una duda porque se habló mucho de versiones, de trascendidos, me dijeron, Diego Vera le pidió referencias a Chengue Morales y Chengue Morales le dijo que tenía un plantel bárbaro de compañeros excelentes y que le des para adelante, ¿es cierto esto? Sí, es verdad, pensé que me iba a decir lo otro, por eso me río, porque cuando hablo con el presidente me comentó que estaban diciendo cualquier cosa, todo lo contrario, y fue a él que lo llamé porque yo compartí con él en el 2007 nacional y me dio las mejores, la verdad me dio las mejores. ¿Cuáles son las expectativas como profesional a los 32 años de dejar una institución grande, referente en el fútbol nacional como independiente para sumarte a Colón? Las expectativas para mí son siempre las mismas, es entrenar fuerte, duro, estar preparado para cuando llega el fin de semana salir y ganar en cualquier equipo. ¿Cómo lo viste a Leguizamón y a Blanco compartiendo con ellos pocos entrenamientos, pero cómo te sentiste con ambos? Bien, como dijiste vos, son pocos entrenamientos, justo Leguizamón tuvo un par de días que no entrenó, pero lo veo como un muchacho joven muy bien, con muchas ganas, lo poco que lo vi, tiene buenos movimientos, es un buen delantero y obviamente que a ellos lo conocen todos, ¿no? Si empecé el fin de semana anterior yo creo que no podía jugar porque no estaba habilitado, así que todo esto vino bien para conocer a los compañeros, al cuerpo técnico y obviamente para poder estar a la orden. ¿Ya te hablaron del Clásico? ¿Cómo se vive acá teniendo en cuenta que es en la segunda fecha? Sí, creo que antes de decirme si quería venir ya me habían hablado del Clásico. Obviamente que hay que ganar el Clásico, hay que ganar todos los partidos, es un partido especial y va a ser lo mismo, tres puntos, la gente lo mira diferente, pero el futbolista sabe que son tres puntos igual, pero obviamente hay que ganar como sea.